...que hizo de la nostalgia un clásico. Los más grandes intérpretes. En el estreno de una nueva temporada, un gran homenaje a Estela Raval. Divina otra vez, nuevo ciclo. Resistiré, perdida frente a todos. Este sábado a las 19 del 10, el canal Uruguay. ¡Muy buenas tardes! Conmigo, De Varga, nos trajo el invierno. ¿Qué le pasa, De Varga? Recién empezamos y ya está emocionado. Me quiebro, van pasando los años y uno además de ponerse más viejo y más gaga... ...uno se siente como emocionado. Tercera temporada, María, de Vivila otra vez. ...trabajando en la producción. Han preparado un material para este primer programa que incluye... ...la sala de espera de hiperhumor. Un homenaje a la adorable, maravillosa, estupenda, Vela Raval. ...de recordar desde aquellos maravillosos comienzos con los cinco latinos, algunos de sus grandísimos éxitos. Sería imposible recorrer la carrera de Estela Raval, obviamente, pero por lo menos muchos de sus temas representativos en el próximo bloque. ¡Gracias a la señora Estela Raval! ¡Ah! No, no, yo estaba mirando... ¿Y? ¿Y este muchacho quién es? ¡Ah! ¿Le digo algo? ¿Qué? No, no me diga nada que lo estoy viendo todo. ¡Ay! Sábado 3 de julio del 82. Decían por aquellas épocas que sobresalía en la jornada el estreno de la revista Estelar. Pero ¿sabe lo que estaba viendo? Lo que son las casualidades de la vida. Este diario es del sábado 3 de julio del 82. Y anuncia en la programación el estreno del primer programa de la revista Estelar. Este diario es el diario El Día. Este diario es el diario El Día, en este caso. Atención, sapos, consiga la sirena del diario El Día, que es lo único que nos va quedando para este programa. Pero ¿le cuento lo que anunciaba la revista Estelar en su primera emisión ese sábado 3 de julio de las 17.30? A ver, llévenme en el túnel del tiempo. Larbanua Carrero. ¡Bien! Washington Carrasco y Cristina Fernández. ¡Muy bien! La presencia de José Basso y su orquesta. ¡Ah, qué maravilla! Y en el cierre, como gran venta, gran... ¿Está escuchando la sirena del día? Esto es de verdad, ¿eh? Tenemos un disyoke, ¿en serio? Recital de la señora Estela Raval. ¿En serio? Increíble. ¿Y usted? ¿Usted tenía que ver algo en este tiempo? Mire... ¿Pedía los contenidos? No, porque el productor era el señor Ángel María Luna. Ajá. Venía un material que llegaba desde la República Argentina y de alguna manera, como se había establecido un paralelismo entre el primer largo sabatino musical y uno que creo que se llamaba Sábado de Todos en la República Argentina, se la había nombrado como la madrina de la revista Estelar a Estela Raval, que salió en dos o tres programas sucesivos de la revista en aquellas lejanas épocas de 1989. Permíteme, ¿usted me acaba de decir que usted es como la hija de la revista? Bueno, eh... ¿Lo dijo usted, María? ¿Usted no le da vergüenza? ¿Lo dijo usted, María? No, 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 usted lo acaba de decir y yo, como ustedes, seguramente, estoy interpretando este ataque de ego que le ha dado. Por favor. Fue un recuerdo, busqué en unos cajones en casa y es casualidad traerlo a colación, María. ¿No es la única casualidad que vamos a disfrutar a lo largo de este programa? Ni el único homenaje, porque este ha sido un año y en los últimos tiempos, de lamentablemente la desaparición a todo nivel de grandes artistas como, por ejemplo, Donna Summer. Por cierto. Hace muy poco tiempo atrás, Adrián Otero, intérprete, cantante de Memphis, la blusera. Whitney Houston. Whitney Houston, Robin Gibb. Tantas veces pasamos aquí a los BDs, seguramente la producción también a lo largo de este ciclo y de este año tendrá material de él. Vamos a ver entonces este homenaje a la señora Estela Raval, no solo una voz privilegiada, un artista que marcó época junto a sus compañeros, sino también, dicen quienes la valoraron, una estupenda persona. Ahí está. No te pueden comparar con la luna o con el sol, con el mar o con la estrella. No te pueden comparar. No te pueden comparar. No te pueden comparar. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y el verde del mar. Tus labios ríen de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Tus labios ríen de un mundo distinto y estar a tu lado es como soñar. Tus labios ríen de un mundo, tus labios ríen de un mundo, tus labios ríen de un mundo, tus labios ríen de un mundo. En mi mundo, todo el mundo eres tú, nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente, me diré como antes, más que antes, como antes, más que antes, te amaré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemiga se cayó, cuando mi apuñala en la nostalgia y no reconozca ni vivo, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga el cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de ayer para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre estoy en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré. Fantástico, fantástico final, fantástico final. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Ahora que ya sabemos que ha fallecido, escuchar va a decir cuando la moneda salga cruz, ¿no? Bueno, realmente todo nuestro respeto para gente que ha sabido generar este mundo en el que estamos viviendo hoy, estos temas que se han convertido en clásicos gracias a las interpretaciones como la de esta señora. Y por cierto que estaba bien bueno ver a todo este grupete de actores, de actrices, estaba Nostra China Zorrilla allí, había mucha gente muy valiosa, y otra no tanto, como sin embargo veían en esa mujer su condición única, ¿verdad? Su voz, su porte, su presencia, y este tema que ella después que enfermó de cáncer decía, es un tema sanador. Exactamente. Bueno, creo que ha sido un hermosísimo final. Es así, vivida en su tercera temporada, para recordar, para alegrarse, para conmoverse, para emocionarse, y para que ustedes estén allí todos los sábados a las 7 de la tarde. Nos vemos en 7 días junto a María para seguir recordando lo mejor junto a ustedes. De Vargas le pido, no me renuncie. No, vengo, vengo. En esta semana por lo menos no. Sábado, vengo. Gracias. Gracias. Gracias.